Silicon Valley es el corazón de donde ocurre toda la tecnología. Esto es algo que ustedes conocen, que ustedes saben, pero que poca gente es consciente de, uno, lo centralizado que está la gran mayoría de la explosión tecnológica del mundo. Uber arrancó en Nueva York, pero tuvo que mudarse a San Francisco. Reddit arrancó en Nueva York, pero tuvo que mudarse a San Francisco. Acá en San Francisco está la incubadora de empresas más grande y más importante, no más grande, pero sí la más impactante del mundo. Hay varias. Que es Y Combinator. También está 500, aquí en el mismo mundo. 500 Startups también está acá. Está Plug & Play, bueno, hay miles de aceleradoras por acá, miles de programas, miles de inversionistas. San Hill Road está por acá, en Palo Alto. En fin, es bueno venir a peregrinar a la cuna de todo lo tecnológico del planeta. Y desde acá queríamos charlarles de un gran cambio que hubo esta semana. Queremos obviamente darles el contexto de por qué estamos en Silicon Valley. Pero el gran cambio es que Microsoft de repente quiere ser open source. A medida que nosotros venimos acá con la intención de tener una de las más importantes entrevistas y reuniones de nuestra vida en el... No, no, ok, estoy exagerando. Pero sí es muy, muy, muy importante. Vimos que Satya Nadella, el nuevo CEO de Microsoft, CEO con C, por cierto, no con S, cambió por completo la estrategia de desarrolladores de Microsoft. Yo recuerdo haber programado en Visual Basic y yo recuerdo cómo el Microsoft de los noventas tenía un enfoque increíble en los developers. Cómo el Visual Studio 6 era maravilloso y no había ningún otro entorno de desarrollo que se comparara con las herramientas mágicas que tenía Microsoft para programar. Luego sale Eclipse, sale Java, PHP, otras empresas copian IntelliSense, ocurre el Visual Studio, cambio el flujo de trabajo y ahora es importante el frontend y el backend. El modelo de vista controlador se vuelve permeante en todo el mundo de la web. Frontend se vuelve toda una especialidad con JavaScript. Backend se vuelve otra especialidad con 10.000 lenguajes diferentes. Y Microsoft pierde muchísimo terreno que hasta ahora están tratando de agarrar. Yo siento una Microsoft open source como el primer paso para un cambio positivo de Microsoft. Y por supuesto, imaginen un .NET que reemplace a Java como el lenguaje por excelencia multiplataforma empresarial. Tal vez lo más importante, señores, es de que Microsoft acaba de hacer un compromiso duro de muchas de sus tecnologías para que sean libres, abiertas y que todos podamos realmente colaborar con ellos. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que se ha estado haciendo con Mono desde hace muchísimo tiempo y el trabajo de Miguel Icaza, un hispano como muchos de nosotros, que ha entrado hacia las cúpulas del desarrollo tecnológico y de software. Estuvo trabajando con Microsoft, ahora hace cosas como gente libre, pero bien ha estado muy conectado con todo esto. Creo que Microsoft se tarda. Creo que elegir hacer esto es súper importante para la empresa, pero se tardaron demasiado en hacerlo porque ahorita sus desafíos vienen de otro lado. Vienen de la web, vienen de tecnología, vienen de startups que son redes sociales, de empresas que te desaparecen las fotos unos segundos después de haberlas enviado, de grandes sistemas de mensajería. Y creo que ahí está el desafío. Lugares donde incluso Microsoft antes tuvo mucha fuerza con otras herramientas. Yo recuerdo mucho usar Windows. ¿Sabes cómo era la época? Esto para que no lo olviden. La época de MSN Messenger. Ah, por cierto, está pasando en este momento el Coltrane. Si quieres, te ayudo yo, Cristian. Eso de allá es el tren que comunica a Silicon Valley y a San Francisco. Mentira, es Silicon Valley con San Francisco. Va San José con San Francisco. San Francisco está en el carajo, está como 80 minutos. Y justo ahorita se estaba yendo, entonces no escudió el programa. No sé si recuerdan que hace unas semanas que tuvimos la entrevista con Emilio Márquez, yo les transmití el programa dentro de uno de esos trenes y todo se fue al carajo. Porque la conectividad aquí es compleja. Es compleja, todo el mundo está conectado a internet. Acá todo el mundo tiene aplicaciones. Todos los anuncios que hay por la región básicamente tienen que ver con alguna aplicación, algún software, algún SaaS. Y lo más importante es que estamos hablando de Microsoft. De hecho, Microsoft tiene un campus muy importante por acá en esta región. Acá al lado del Googleplex. Todos tenemos la teoría de que siempre han sido espías inter-empresas que funcionan por acá al lado del Museo de la Computadora. Otro museo increíble que hay por acá. Pero bueno, de esta ciudad hemos hablado mucho. Es una ciudad que nos gusta venir bastante. Y el punto era Microsoft. Lo bueno, lo malo, ¿en qué beneficia esto a uno de los usuarios? Hace 10 años, antes de Facebook, yo me intercambiaba la lista de contactos de MSN Messenger con los amigos y esa era la red social. A ti llegaban amigos y te decían, oye, dale archivo a exportar, pásame tus contactos y yo le voy a dar archivo a exportar, te paso los míos y así vamos creando red. La primera vez que yo le dije era como, what the fuck, ¿estás loco? No voy a hacer eso. O sea, compartiste tu red social. No, nunca, nunca lo hice. Agarraste todas tus amistades, las pusiste en un CSV y las compartiste así. No lo hice. Estoy diciendo que se hacía. Pero eso ni siquiera es higiénico. Puse protección. Tenía instalado Norton de la época. No sé, no sé, no sé. Lo importante es que Microsoft tuvo la oportunidad de ser Facebook con Messenger. Ellos eran los dueños del mundo. Microsoft tuvo la oportunidad de ser Gmail con Hotmail. Microsoft, al igual que Apple, entendieron muy tarde Internet, lamentablemente. Pero ahora los veo tomar excelentes decisiones. Y eso es lo que quiero resaltar. Muy tarde. Entonces, en tu opinión, ya Microsoft ya no llegó. Microsoft siempre va a ser una excelente empresa y lo vamos a admirar y creo que van a seguir creciendo y tenemos un modelo de negocio brillante, genial. Mis respetos. Pero están perdiendo grandes ejecutivos que conozco. Grandes amigos que trabajaban en Microsoft ya no trabajan ahí. ¿Qué pasa en eso? Encontraron mejores oportunidades de trabajo en otros lados. Las nuevas generaciones que están entrando allá no le están inyectando esa misma vibra que necesita una empresa como Microsoft. Y creo que devoraron todo el software organizacional, todo lo que es gubernamental, but it's not enough. Igual, IBM está ahí, Oracle está ahí. Así que van a ser una empresa, siempre muy grande, muy importante. Pero tal vez no van a ser la empresa que yo utilizo todos los días. Hoy en día yo uso muy pocos programas en Microsoft día a día. Mientras que hace 5 o 10 años yo me levantaba con Microsoft y me acostaba con Microsoft. Y esa es la gran diferencia. Pero hoy me levanto con Apple, desayuno con Google, almuerzo Facebook, me tomo un tecito con WhatsApp, que es Facebook. ¿Y qué empresa te provee la protección cuando tienes tantas relaciones promiscuas tecnológicas? ¿Usas VPN por lo menos? O tu madre no te lo enseñó. Mi madre me puso una caja de VPNs en la entrada de la habitación para cualquier cosa. Quiero que nos cuenten algo. Quiero que nos cuenten aquí abajo, miren, mi cuenta en Twitter es Fredier y la cuenta de Cristian es Evander. Quiero que nos cuenten en nuestras cuentas de Twitter, ustedes volverían a usar herramientas Microsoft si ya las dejaron. Ustedes, vamos, hay algo con lo que me gustaría ser muy honesto. C Sharp es un gran lenguaje. Mucha gente no le daba la oportunidad porque, no, es de Microsoft, bla, bla, bla. Pero C Sharp es un gran, gran lenguaje. E además imagínate la ironía de programar una app para iPhone en C Sharp. De programar un juego para Android en C Sharp. Pero, I see it as a magical thing. ¿Tú lo harías, Cristian? Si fueras developer, ¿tú volverías a intentar ahora que es open source y el núcleo también? En este momento Microsoft no es appealing. Y les va a costar, pero creo que tienen la dirección correcta para intentar. Mientras ustedes nos cuentan de sus opiniones respecto a Microsoft, no puedo dejar de resaltar que estamos en, de nuevo, la cuna de todo lo que nosotros amamos. Silicon Valley es algo precioso. En un rato, en el segundo segmento del programa que estamos a punto de arrancar, unos dos minutos, antes de que le dé un infarto aquí a mi business partner. Antes de hablar del cometa Rosete, todo esto, quiero resaltar también una historia. Y es la historia de las mega startups que se fueron de lugares cosmopolitas e internacionales como New York para apostarle a San Francisco. Y perdieron o ganaron. Uber ganó mucho. Uber es esta empresa neoyorkina que se encarga de, ustedes conocen Uber, Cristian y yo hemos sido fans toda la vida. Pero ellos, ellos se fueron de New York y ahora tienen su base de desarrollo acá en San Francisco. Eso les ha permitido acceder a un nivel de talento muy alto, pero al mismo tiempo les ha, y les ha hecho crecer al punto de, ahora tienen una evaluación de 17 Instagrams. Un Uber vale 17 Instagrams, 17 billion dollars. Y luego está Reddit, que creo que les va a costar al revés. Reddit, que ustedes lo conocerán como este sitio increíble para compartir fotos de gatos y últimamente fotos de gatos en punto gif. Twitter ha anunciado que su CEO, un CEO que tenía el plan de distribuir el 10% de red y de los usuarios a través de un protocolo similar a Bitcoin, acaba de renunciar. Porque no se viene a San Francisco, porque no quiere estar acá, porque this is not what they want. ¿Tú cómo sientes esa movida de startups que les va súper bien en Nueva York, en Miami, en Bogotá, en Ciudad de México? Algo importante, ustedes pueden conocer a un par de fundadores y decir, esta gente es chévere, tiene un alma, etcétera. Pero las empresas al final son organismos vivos que van alimentándose de diferentes participantes. Hay más fundadores, hay muchos empleados que se vuelven parte del equipo. Hay una gerencia importante, hay un board, hay un equipo de directores que toman las decisiones. Y la realidad es que estamos viendo que en Reddit el equipo de directores tiene una visión que no encajaba del todo con el CEO. Y entonces el CEO va a... Y lo que pasa es que es un organismo vivo que tiene que funcionar independientemente de quién lo maneje. Y esto lo hemos visto con muchísimas empresas. Uno de los casos que más me llama la atención el día de hoy es ver cómo, por ejemplo, Google le mandaron supervisión adulta cuando entra Eric Schmidt y luego se la retiran, vuelve Larry Page. Pero eso también tiene que ver que hay otro gigante que está siendo mantenido exclusivamente por su fundador, que es Mark Zuckerberg, y también necesitan darle ese empuje, necesitan esa vitalidad. Y por otro lado tenemos dramas con Yahoo de que ha tenido un montón de directores y un montón de equipos. Y todo sigue evolucionando. Hay gente que está diciendo, claro que yo voy a seguir con Microsoft. Larga vida al Paint. Paint es una gran herramienta. Yo sigo usando Movie Maker. Yo le hice una tarea de programación en Visual a mi novia. Es porque la quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!